Yo quiero un shot, yo quiero un shot, yo quiero un shot de tequila, quiero un shot Yo quiero un shot, yo quiero un shot, yo quiero un shot de tequila, quiero un shot Que me sirvan otro trago porque esta ya se acabó, mi cuerpo se encuentra alegre y la gente se emborrachó Yo quiero un shot, yo quiero un shot, yo quiero un shot de tequila, quiero un shot Y se van a mojar y arriba las manos de todos los borrachos y dice Yo quiero un shock, yo quiero un shock Yo quiero un shock de tequila, quiero un shock Yo quiero un shock, yo quiero un shock Yo quiero un shock de tequila, quiero un shock Yo quiero un chon, un chon trecho y ella se emborracho Y la parronda en el sillón, la botellita se acabó Yo quiero un chon, yo quiero un chon Yo quiero un chon de tequila, quiero un chon Chon, 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 chon Pásenle, pásenle a todos los que siguen, que siguen, que siguen Son los ciudades Yo quiero un chon Yo quiero un chon, yo quiero un chon de tequila, quiero un chon Yo quiero un chon, yo quiero un chon Yo quiero un chon de tequila, quiero un chon Chon, dos, tres, chon, y ella se emborracho Y la parronda en el sillón, la botellita se acabó Yo quiero un chon, yo quiero un chon Yo quiero un chon de tequila, quiero un chon A ver cómo vamos hasta arriba Estamos listos para brincar y gritar chon ¡Una, dos, tres! ¡Es lo que dice! ¡Chot, chin, 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 chin! ¡Chot, chin, 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 chin! Gracias por ver el video.